Hey muy buenas a todos aquí yo juegan 3 gameplay y pues bueno estamos en zombie combat el día de hoy voy a jugar en un nuevo mundo y va a ser en checkpoint y pues bueno este mundo lo vamos a poner en a ver si dejémoslo en fácil vamos a jugar vamos a ver como me va esta vez este minifuego ya lo jugué anteriormente ay por cierto el episodio anterior yo dije que quería yo hacer un sorteo bueno pero es como regalar algo mejor dicho algo que no quiero eso le llamo yo sorteo entonces yo regale esa cosa y es como si fuera un sorteo así que aquí lo dejo en pantallas el celular de papel que voy a regalar mejor dicho pues bueno uy ahí vienen los zombies eso revienta vamos a dispararle unos cuantos tiros y se mueren vale este ya se murió uy y ahí vienen por allá como es tan fácil caminan lentos así que bueno hostia muérete perro muérete muérete eso ya lo mataron lo mataron de una nos tenemos que quedar en un mismo punto y esperar a que los zombies lleguen para reventarlos vea como se generaron en mi cara o sea vale vale vamos a coger otra arma más avanzada bueno esta no esta es como que normalcita ahí viene otro viene por allá o por acá ah amigo que es ahí hostia mira están llegando de por allá también ya lo están reventando esto es bastante fácil y no sé si entre más fácil más rápido o más lento o de pronto también o en difícil no sé bueno vamos a recargar aquí los zombies llegan lento vale hostia mira espérate vamos a escoger esta y ahí se murió ah hay que estar más poderosa vea vea esto es muy sencillo vea nada más disparé así y ya se mueren de una yo ya tengo más experiencia en este juego que flipas hay por cierto voy a hacer otro sorteo como así que voy a regalar otro celular y pues bueno se lo voy a dejar a este usuario que ven en pantalla el nombre y pues bueno le voy a regalar este este celular de papel esta imagen que ven acá ese se lo voy a regalar a si también a alguien se lo voy a regalar es que no sé a quién pero bueno por eso por eso pongo la imagen del usuario y todo eso porque de pronto yo no sé a quién no sé pero ahí lo pongo bueno vamos a ver vamos por la siguiente o sea lo que quiero decir es que de pronto no sé qué persona dársela por si de pronto me arrepiento y en el video no era esa persona entonces yo nada más me aseguro y lo pongo ah joder que era aquí oh mira uy estoy haciendo trampa ve puedo atravesar la malla ostras pedrín estoy haciendo trampa ve ay carajo no me lo creo esto funciona aunque atraviese la malla pero sigue por allá así que tengo que salir de acá y irme por ese lado bueno no es tan difícil tampoco vamos a escoger esta arma pues esta arma es buena vea pues ahí vienen zombies no no vienen no vienen ah que sí que no que no tío no a ver espérate si quiero usar esta arma ya es buena 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 si es buena esta arma voy a recargar mientras tanto vamos a ver va en 65 vale y aquí deje el arma vale tiro en el abdomen uuuh 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 que tiraco por dios que chulada vale cuanto va 90 para arriba esto va rápido bien es que como es tan fácil va rápido claro tiene lógica bien vamonos ya uy uuuh muere te perro que tiraco wey vale vamos por acá osea parece que yo dijera wey con con g pero en realidad es con b pero no es con b de burro es con b de bruto jajaja vamonos vale están llegando de por allá atrás así que uy acá están son mutantes lol vamos a escoger esta arma hostia hostia esta arma es sensacional lol madre mía vale no hemos llegado al punto y no nos podemos quedar en una misma zona uuuh y para más adelante quiero hacer un gameplay sobre un mundo de este juego que es bastante genial osea me ha ido tan bien ahí que es que lo quiero grabar un día de estos cuando lleguemos a ese mundo porque recuerden que esto es una serie y al que no lo importe pues lo mando a volar y listo vale matemos a esos de por allá esos de lejos taque jajaja me encanta hacer eso bien yo creo que es por acá no a ver vamos a escoger esta arma por si acaso bueno yo nunca he estado aquí esta zona es como nueva para mi osea para mi vienen 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 vale que tiracos hostia mira pero es que no los revientan vale vale muérete pues que ya me tenes con rabia bien eso si esta funcionando ay que si ve que si ah no 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 hay que acercarse mas bueno ellos ellos deberian llegar desde este lado si es que uno se deberia hacer aca y disparar oh fuck oh lo mate bien bien vale vale vienen de alla hostia no llegan no llegan los mutantes que lo abrazan a uno que lo quieren abrazar esos no llegan porque bueno parece que los abrazaran pero no lo cogen a uno del cuello esos no llegan porque como es tan facil entonces la cosa mas diferente vale vamos a seguir vea ca hay otro vea muérete de una hostia uh no se si se escucharon los golpes del dedo hacia la pantalla pero bueno es que a veces se escucha y eso molesta no esperate oh fuck me fuck me bien ya menos mal menos mal vale yo creo que llegamos aqui y ganamos ganamos la la primera ronda osea yo no voy a hacer ni segunda ni tercera ni cuarta porque esto solo va a ser un capitulo de una sola ronda asi me interesa porque avanzamos mas y pues bueno hostia hostia no la otra arma oh mierda me estan disparando babas esas uy es que esta arma revienta como si no hubiese un mañana tío osea uy yo no se pero es que yo debí nacer en España wey nacir o nacer hostia ya ya mate si matamos a todo el mundo aqui bien cuanto va ah ya ganamos bien like suscríbete a ver yo mate 56 zombies me consegui 26657 de puntos 18 tiros en la cabeza 97 stun que no se que es eso y de experiencia 103 el tiempo fue 7 minutos y en el video puede que ya sea 9 o 8 minutos bueno soy nivel 20 y pues bueno gracias por ver el video ya voy a regalar los dos celulares prometidos que son de papel ojo asi que aqui se despide juegan 3 gameplay adios 5 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 ¡Gracias!